Claramente un crecimiento de las necesidades populares a partir del crecimiento del hambre, de la pobreza, de lo que han marcado inclusive los índices oficiales, de un incremento también en un ajuste que se está haciendo en la entrega de alimentos, en lo que es los programas sociales. Encima tuvimos la noticia de que el FMI reclama dar 400.000 bajas más, una injerencia intolerable en las políticas sociales del gobierno, que también incluyen las políticas previsionales, porque también el fondo dice que no se puede hacer la moratoria para los jubilados que no tienen aportes, es decir, se mete en la política nacional para impulsar un ajuste y cobrarse una deuda absolutamente ilegal y legítima. Y necesitamos que por lo menos en los comedores populares haya comida, que se abran los programas sociales y que se entreguen las herramientas que necesitamos. Es claramente una política de ajuste que impulsa el fondo y que el gobierno solamente es una correa de transmisión de los intereses del fondo, lo cual debería ser repudiado no sólo por nosotros que lo estamos haciendo hoy aquí, sino por el conjunto de las organizaciones sociales y sindicales, porque esta política afecta a los trabajadores ocupados y desocupados, una inflación que por otro lado no se detiene y que está golpeando a los salarios, con lo cual debería haber en la Argentina hoy un plan de lucha y un paro nacional para frenar este ajuste brutal y para impulsar un aumento de salario para todos los trabajadores. Tenemos votado un plan de lucha, 18, 19 y 20 de abril tenemos votado una acción que si no hay respuesta la vamos a llevar adelante.